¡Suscríbete al canal! Quienes la llenaron de besos, abrazos y demás apapachos, durante esta reunión familiar. El encargado de documentar cada instante de este día, fue Sergio, quien subió una serie de videos en sus Instagram Stories en el que mostró las ocurrencias, travesuras así como ternura de su hija, fruto de su relación con la modelo brasileña Natalia Súctil. El famoso de 20 años mostró su faceta más amorosa, al no dejar de abrazarla, llenándola de besos mientras la bebé comía y jugaba con un dinosaurio que se encontraba cerca de ella. ¿Qué es eso? Punto punto punto, ay, baby, justo cuando acabó el video hiciste eso. ¡Hazla otra vez! Toda hermosa, repetía Sergio señalando a la cámara, mostrándose simplemente hipnotizado por la belleza de Mila, a quien siempre procura ver y cuidar pesa la separación de su expareja y madre de la peque. Bárbara tampoco se quedó atrás y cargó a Mila en sus piernas, sin perderse ningún movimiento o sonrisa mientras ella seguía jugando. En otro momento, la actriz de 40 años llenó de besos en la mejilla a la bebé, dejándose consentir por la famosa, de quien sin duda heredó su belleza, notas relacionadas. Después de meses de no hacerlo, Bárbara Mori publica foto al lado de su nieta Mila Bárbara Mori, autora de la foto más tierna de su hijo y su nieta eso sí. El momento más conmovedor de esta inolvidable reunión fue cuando la peque cordió a toda velocidad de lo más emocionada y feliz cuando vio a Bárbara, quien la recibió con los brazos abiertos para luego abrazarla y llenarla de besos así como mimos. Ahí, Mila comenzó a jugar con unos collares que llevaba la famosa, quien aprovechó este tierno momento para tomarse fotos con ella. Es que, sin duda, Mila tendrá la misma energía así como belleza que tanto caracteriza a los Mori. Más noticias en MSN conoce a las abuelas más sexy jóvenes del espectáculo, Galería de People. ¡Suscríbete al canal!